Los homicidios que se han presentado recientemente en la entidad obedecen a que se han atacado a las principales células delincuenciales. Ello conlleva una disputa por los territorios, aseveró el procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro. Cada vez que se asegura a alguna persona, quedan territorios que luego son buscados por alguna célula y se empiezan ahí a generar violencia, pero los oxisos que tenemos corresponden a gentes que se dedican a temas de distribución de drogas y cuestiones de esta naturaleza. El procurador señaló que como consecuencia de esta desarticulación existe un aumento de asesinatos en algunas regiones del estado, principalmente en el municipio de Zamora. Hemos generado un repunte en áreas geográficas como Zamora y algunas comunidades de la región, un aumento en el tema del homicidio. Godoy Castro apuntó que a comparación del año pasado los índices de secuestro, extorsión van a la baja y en cuanto a las muertes tolosas, de tener índices de 130 casos mensuales ahora no superan los 100 homicidios en el mismo lapso de tiempo. Para Cuasar TV, César Hernández.